La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad de la Sallista. La Salle, profesionales con valor. El presidente municipal de Charo, Raúl Prieto Gómez, responsabilizó a la organización Antorcha Campesina de paralizar el ayuntamiento con la toma de varias oficinas públicas durante nueve meses y solicitó acción penal en contra de quienes han encabezado este movimiento. Nos tomaron las camionetas con que trabajamos para dar servicio al pueblo al municipio y asimismo tomaron la Casa de la Cultura, el DIF, la bodega, donde nosotros tenemos todo el material para dar servicio a la ciudadanía y eso lo hemos manifestado diez veces. Tenemos diez denuncias en las cuales ninguna ha procedido. El alcalde afirmó que con el pretexto de evitar la construcción de una unidad deportiva que ya fue autorizada por la federación, el grupo Antorcha Campesina se niega a soltar las instalaciones. Prieto Gómez agregó que la situación financiera de su municipio es difícil porque el gobierno del estado les haudeuda lo concerniente a obra convenida y por arrastrar un déficit de al menos siete millones de pesos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.